...con música de verano acá en Montevideo en Desayunos Informales y vamos a hablar de otros temas. Ya casi en el último día del 2019 el Sindicato Médico del Uruguay recibió una propuesta elevada por las empresas de emergencias móviles la cual fue rechazada por no ser suficiente ni contemplar los reclamos que venían reclamando justamente. Vamos a hablar qué fue lo que pasó, cuál fue esa propuesta y cuál es la situación de los trabajadores de las emergencias móviles de nuestro país con Gonzalo Ferreira, Vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay que está en el móvil. Buenos días Gonzalo, gracias por recibirnos. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gonzalo, estuvimos hablando... Feliz año Gonzalo, que hay que estar con un conflicto el 2 de enero en Televisión Móviles. Exacto, feliz año para todos. Gracias, igualmente. Arduo el trabajo ya que tienen de por sí y encima estar encarando este conflicto en enero. Bueno, pero Gonzalo, recordemos un poco qué es lo que vienen reclamando y cuál fue esa propuesta que rechazaron. Bueno, primero que nada, si es verdad, es como ustedes decían, acá estamos un 2 de enero, un conflicto que venimos arrastrando desde el año pasado, pero en realidad es mucho más antiguo todavía. Bueno, hasta ahora veníamos negociando en el marco del grupo que había quedado abierto del Consejo de Salarios y con los representantes de la Cámara de Emergencias, que es el más representativo de las emergencias móviles, de la parte empresarial. Y bueno, a través de distintas propuestas que hemos ido llevando, más que nada de la parte nuestra, que en principio no logramos que ellos hicieran siquiera una crítica de esas propuestas que nosotros veníamos trayendo a la mesa. La última que tuvimos fue realmente insatisfactoria, en realidad no nos dio paño ni siquiera para empezar a negociar. Nosotros siempre consideramos que la parte de la descripción, de los cargos, de las categorías, de ese tipo de cosas, va de la mano de la parte salarial. Digo, es un conjunto que para nosotros va unido. Y bueno, ante la negativa de esa, estamos planteando otras estrategias. La estrategia nuestra siempre fue en principio proteger lo que es la atención a la población, incluso hasta con las medidas, siempre van dirigidos a la parte empresarial y no a la población. Y bueno, acá estamos, 2 de enero, como decían ustedes, a pesar de que algunos nos critican porque dicen que los sindicatos no trabajan en enero, bueno, acá tenemos el sindicato médico trabajando para los médicos, intentando nuevamente obtener ese laudo tan querido por nosotros. Lo que hicimos fue, este viernes citamos al Consejo de Salario de la Salud Privada y lo que va a pasar es que va a cambiar el interlocutor, ya no va a ser la Cámara de Emergencias y no vamos a apostar directamente a negociar con la parte mutual, ¿verdad? Que, dicho de alguna forma, son también las que tienen, muchas de ellas, las emergencias móviles, ¿no? Muchas mutualistas tienen sus emergencias móviles y vamos a intentarlo por ahí a ver qué podemos obtener. Gonzalo, ¿cuántos son los médicos que hoy, entonces, están reclamando que no tienen ni piso salarial ni que tienen la categorización de las tareas? Son aproximadamente los que trabajan, los médicos que trabajan en las emergencias móviles, ¿no? Son unos 3.000 médicos. Como todos sabemos, es un grupo heterogéneo, Montevideo Interior, estamos hablando de que son heterogéneas tanto las condiciones salariales, pero también, o sea, las de trabajo más que nada. Tenemos mucha gente que no está en relación de dependencia, sino que factura, ¿no? Esto implica que tengamos médicos trabajando durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, sin una licencia, sin un salario vocacional, ¿verdad? Sin un aguinaldo, sin derecho de repente a que tiene un accidente laboral o, yo qué sé, se fractura en una pierna, ¿verdad? Si tiene que ir para la casa ese médico sin tener un aporte de su salario para poder sobrevirtar esa situación, que muchas veces son casos prolongados. Nosotros, digo, estamos apuntando a obtener esas cuestiones mínimas, ¿no? Esos pisos salariales también para homogeneizar esa parte, pero también toda la parte de las condiciones de trabajo para tener un médico que pueda realmente generarle una atención a la población en beneficio de ella, ¿no? Estamos hablando que las condiciones de trabajo mejoran la atención en salud y la salud del usuario, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Desde el punto de vista del usuario, este conflicto, ¿qué consecuencias tiene, digamos, las medidas que están tomando y que van a profundizar? ¿Los afecta de alguna manera? ¿Afecta solamente a las cámaras? ¿Cómo cambia eso desde el punto de vista también de la gente que recibe la atención, ¿no? Porque si hay una afectación al servicio, evidentemente hay una consecuencia para ellos. Claro, en realidad hasta el momento prácticamente no hemos afectado de ninguna manera el servicio. Es lo que estamos valorando hoy en día, incluso hemos estado pidiendo un asesoramiento jurídico, ¿verdad? Para ver qué tipo de medidas podemos llegar a realizar, pero la intención es siempre no modificar esa parte, ¿no? La relación médico-paciente y la atención del mismo. Claro. Ahora, en última instancia de las medidas, veo que los médicos estamos sin el uniforme, estamos con un solapero, son medidas bastante inocuas, pero ahora estamos revisando, digamos, otro contexto, ya que el escenario no cambia, ¿verdad? En el cual de repente podemos llegar a afectar el servicio de la población, pero en realidad siempre dejando de lado lo que son las urgencias y emergencias. O sea, las consultas de baja complejidad. Claro, la consulta de baja complejidad y la idea es un poco hacer por zonas, ¿verdad? O por barrios, decir, bueno, acá en este barrio no se va a atender durante determinadas horas del día, por el día de hoy. Y mañana le tocará a otro barrio, pero en realidad es ir haciendo parcialmente ese tipo de medidas, pero siempre desde el punto de vista inocuas, más que nada para que la gente también nos ayude y se queje a su empresa diciéndole qué es lo que está pasando. Es un poco, se trata de eso. Buen día, le cambio un poco de tema. Como vicepresidente del sindicato médico, ¿cómo ha visto el proyecto del presidente Vázquez respecto al acceso a los medicamentos de alto costo? En realidad es un tema que tenemos que analizar, ¿no? Ahora nos hemos juntado con el comité ejecutivo en esta última semana, ¿verdad? por el tema de la fiesta y eso, pero es un tema que tenemos que analizar en conjunto y hablarlo como sindicato médico más que a título personal, me parece, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, estamos dispuestos. Es verdad, sí, 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 pero me estás preguntando de las declaraciones del presidente, ¿viste? Bueno, pero digo, ¿por qué no las tomo en cuenta? Seguro. Pero nada, eso, con respecto a ese tema creo que hay que analizarlo y tenemos que tomar una postura en conjunto como sindicato, ¿verdad? Incluso también teniendo el contexto del cambio de gobierno también, ¿no? Bien. Que eso es una cosa también, digo, importante del sindicato. El sindicato médico siempre ha estado preparándose para escenarios distintos a lo que todo este tiempo ha sido elecciones, cambios de gobierno, incertidumbre, quién era una cosa, quién era otra, ¿viste? Ahora como que nos hemos tenido que preparar a los distintos escenarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el proyecto que ustedes tenían, ¿va en la línea del proyecto del presidente Vázquez? No quiero meterme en ese tema porque, digo, en realidad es una cosa que tiene que salir como comunidad, ¿verdad? El tema de los medicamentos. Pero sí ven que se van a reunir con este tema y a dar algo general, decir, no lo quiero decir a nivel personal y eso tienen prevista que una reunión... Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Si estas cosas, ya te digo, se analizan en conjunto, ¿verdad? Esto tiene, esto salen, son temas institucionales, en realidad. Como este también de las emergencias móviles, ¿no? No quiere decir que esto sea de un grupo de médicos, sino esto es un tema que venimos trabajando en conjunto, de hace tiempo, en consenso, ¿verdad? Para llegar a eso que tanto queremos hoy, que es el laudo para las emergencias móviles. Bueno, Gonzalo, desde el punto de vista del paciente y ya más de una década después de llevar adelante la reforma de la salud, en este nuevo formato en el que estamos, en el que algunas cosas se han avanzado, en otras no tanto con todo lo que se ha querido, está el tema del corralito todavía en el medio. ¿Cuáles son los grandes desafíos que pensás que tiene planteado el sistema hoy, que es muy reconocido a nivel internacional, incluso por sus niveles de cobertura, pero que, bueno, también tiene desafíos importantes? Sin duda, tenemos muchos desafíos con el sistema. El sistema pensamos que, digo, siempre se tiene que estar ayornando las realidades, tiene que ser un poco más integrado, tenemos que llegar un poco a esos lugares que no estamos llegando. Digo, si para hablar de algo en particular, porque el tema es bastante extenso, digo, por ejemplo, toda la parte que va de la mano con las emergencias móviles, la parte de la atención en ruta, ¿verdad?, y ese tipo de cosas. También tenemos, por ejemplo, en los lugares del interior, acá es un tema que nos preocupa muchísimo, la parte de la atención extradomiciliaria en el interior del país, ¿verdad? Las emergencias, por ejemplo, yo qué sé, de salud pública, hoy día tenemos algunos núcleos de base donde estamos viendo las carencias que tenemos en algunos hospitales de referencia. No, en las últimas horas hubo un caso de una embarazada a término. Una embarazada se vino desde Milo en taxi. Sí, 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 sí. Y incluso, digo, yo me acuerdo de haber trabajado en algún hospital del interior y tenés que hacer traslado de un hospital de un departamento a otro por falta de recursos humanos y ese tipo de cosas, que no pueden pasar en el contexto si vos decís, esto es un hospital de referencia a nivel nacional, bueno, ese hospital de referencia tiene que tener todo lo adecuado para brindar una atención a la población realmente segura, eficaz, que la persona no tenga, que pueda ser traslado de repente a Montevideo por algo de mucha complejidad, pero que toda la, tener una base donde la atención básica mínima para un hospital de referencia sea la adecuada, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos, aparte de toda la asistencia en rutas y demás, ¿verdad? Gonzalo Ferreira, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a usted y a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Buenas jornadas. Bien, y antes de irnos...